Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Gracias. Muy buenas noches. El misterio de quién abre la compu antes de que yo llegue. Buenas noches. Si ustedes, como nosotros, son latinoamericanos y no entienden un carajo qué pasó en Wall Street en estos días, no están solos. Somos mucho más que dos y estamos unidos en este gran subcontinente donde no entendemos mucho de lo que dicen y hacen ni los gringos ni los brasileños. Pero como una gran comunidad, hoy vamos a intentar ir desglosando un poco este asunto de Wall Street. Muy bien. Esto que van a ver acá es GameStop. Es una empresa que vendía y alquilaba, y lo sigue haciendo de algún modo, videojuegos. Y que también cuenta con una página web, por ejemplo, donde uno podía entrar a buscar reseñas de los videojuegos o, por ejemplo, los trucos, los truquitos para poder en el GTA matar más gente, qué sé yo. Apenas salían para la PS2, por ejemplo. Sí, dije PS2 porque es de mi época, pero la empresa es más vieja. De hecho, se fundó en 1984 y como muchas empresas de esa etapa del siglo pasado, no se pudo adaptar a los tiempos digitales en los que corremos hoy. Y cayó en desgracia desde el 2013, con sus acciones, porque cotizan bolsas, cayendo estrepitosamente hasta valer poco más de 2 dólares el año pasado. Recuerden el dato, 2 dólares valían las acciones el año pasado de GameStop. Esto, obviamente, le ha pasado a otras empresas cuando le sale un competidor digital. Le pasó a Blockbuster contra Netflix, le pasó a BlackBerry y a Nokia contra Apple y a Samsung. Por citar solo algunos ejemplos para que se entienda la idea. Y hasta ahí, digamos que todo bien. Ahora, tratemos de explicar qué pasa con esas acciones y a quién le interesa, por ejemplo, que una empresa finalmente pierda todo y ya no pueda ni siquiera seguir existiendo. Bienvenidos al mundo de los hedge funds o fondos de cobertura. Gente que está en ese boliche, es decir, brokers todos muy chetos, que se encargan de fundir empresas. Es decir, romper la cara a los que tienen plata, invertida en eso, le va a romper la cara, le va a sacar toda su plata. ¿Cómo? Muy fácil. Alquilan un lunes, por ejemplo, acciones por ponerle un valor así numérico de 1.000 dólares. E inmediatamente las venden. En muchos casos, por ejemplo, mintiendo sobre la realidad de ese negocio. Y esperan a que pase la semana y como el valor de esas acciones ya no es de 1.000, es de, por decirte, 400. Entonces le devuelven al dueño original 400, porque bueno, se depreciaron. Ahí aguantame porque expliquémoslo con un libro para que quede mejor. Vos prestas un libro que cuesta 10 dólares y agarrás, vendés ese libro por 10 dólares y conseguís una copia por 4 dólares. Entonces devolvés la copia por 4 y básicamente ganaste 6 en el proceso, para que entiendan qué es lo que pasa. En ese proceso de los 1.000 dólares volviendo, se ganan 600, por ejemplo, con una venta inescrupulosa, o 6 como mostramos. Y lo que hace esto es acelerar procesos que en muchos casos son inevitables. Imaginemos, por ejemplo, que las figuras de la farándula y del chismoseo en nuestro país tienen un valor monetario. Y que podés apostar a que esa figura cae o que aumenta su valor. Si apostás a que se va a fundir, vas a querer tirar toda la porquería del mundo sobre ella, porque de ese modo vas a ganar plata. En resumen, esta gente son como el churero de la finanza, ¿verdad? Un saludo a Néstor, era el churero, era un amigo. Pero ahora pasó algo distinto. En Reddit, esta comunidad de loquitos hermosos de internet que opinan sobre todo y sobre todos, había usuarios que denunciaban estas prácticas ya hace tiempo, al punto que se organizaron y decidieron hacer todo lo contrario. Es decir, comprar acciones a lo loco, haciendo que esas cosas imaginarias que antes costaban 2 dólares, ahora valgan 145. Porque bueno, así funciona este sistema económico que tanto les gusta y les suele agradar a los que frecuentemente ganan, ¿verdad? La ley de oferta y la demanda. Es decir, cuanto más se quiere algo, cuanto más preciado se vuelve, más valor tiene. Esta es como la historia de David contra Goliat. Pero en este caso, David es, digamos, es como un mitadí, un chico de 18 años que se llama Alejandro. No sé si ese sea Alejandro, ¿eh? Me parece que ese es otro chico famoso por otra cosa. Alejandro es como este chico que sí, que sí es famoso en TikTok. ¿Quién vio a ese hijo de un hijo de un beso? Sí, vamos a decir que vive en Caguazú o que vive en Bogotá o que vive en Zacatecas, qué sé yo. Y tiene muchos amigos en todo el planeta con los que se organiza para cagarle a Goliat. Un tipo de 50 años, ultrapoderoso, multimillonario y que vive, por ejemplo, en un lujoso departamento que quiere sumar más millones a su ya millonaria cuenta y se aprovecha de las desgracias ajenas. ¿Cómo lo hace? Y destrozando las empresas a las que ya les va mal. Imaginen, este es nuestro imaginario caguaseño que con sus amigos derrotó a uno de los operadores de bolsa más poderosos del mundo. Pues bueno, entonces, algo así es lo que pasó. Y la elección realmente es gigante. Quiere decir que si muchos peces chicos se unen, pueden aplastar al tiburón más grande del planeta. Esto, por cierto, yo no sé si sería verdad. Nunca vi tanto Discovery Channel para acertarlo. Pero debería investigar. Igual, no es que importa mucho, es una metáfora. Es una metáfora. Lo que importa acá es que las reglas del juego acaban de ser tiradas a la mierda, lanzadas por la ventana, por un grupo de usuarios de internet. Ahora, ¿cómo es que pierden plata los fondos? Muy sencillo. Si, por ejemplo, alquilaban por mil, como dijimos al comienzo, y vendieron rápido, pero en el proceso el valor subió, en lugar de devolver 400 como hacían para ganar, ahora van a tener que devolver 1.600. Es decir, van a perder 600 en el proceso. Estos números como tal ya suenan como simpáticos, pero cuando se miran a gran escala en la bolsa, hay fondos que perdieron 3.000 millones de dólares y evidentemente están al borde de la quiebra o ya quebraron. Así como 4chan, por ejemplo, ayudó a que la política norteamericana se erosione porque promovió a candidatos como Donald Trump o a tarados como los de Quantum, en este caso Reddit fue una plataforma para que el sistema económico yankee tambalee, y de paso el del mundo entero. Este es el mayor golpe de los internautas organizados después de aquel troleo a Donald Trump que hicieron los tiktokers. Sí, no los de la costanera. Los que son seguidores del K-pop. Para las que no lo sepan, el K-pop es un tipo de música pop proveniente de Corea, con millones de seguidores en todo el mundo. Por cierto, la Corea del Sur, evidentemente. En Corea del Norte, si cantás y bailás así, te mandan a un campo de trabajo directamente. La música popular de Corea del Norte es más bien de otro modo. Así. No tiene tanta onda, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema. Todos estos seguidores de K-pop le habían jodido a Trump reservando miles y miles de entradas a uno de sus mitines, a uno de sus encuentros. Y claro, no acudieron después. Entonces, ¿qué consiguieron en ese momento? Consiguieron que el mitín de Trump se viera de este modo. Claro, estaba en mi vacío. Pero toda esta historia tiene también, evidentemente, un lado oscuro. Hay personas que salieron muy perjudicadas. Seres humanos que, por ejemplo, a partir de ahora, en vez de usar el último jet privado que habían comprado hace unos meses, en medio de la pandemia, van a tener que viajar en el jet privado que compraron dos años antes. Y que está desfasado porque, por ejemplo, no tiene 5G. Y hoy en día, sin 5G, ¿quién vas a ser? Vas a ser un perdedor sobrevalorado. Subió un avión que no quiere nadie porque no vas a poder navegar en Internet a la misma velocidad que Alejandro. El otro Alejandro. Pasan muchas cosas en Internet y pasan cosas raras. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Realmente nadie sabe. Y hay quienes temen que, como los brokers, al ver la subida, también se pusieron a comprar acciones, temen que los meme inversionistas organizados vayan a vender todo, fundiendo así también a GameStop de paso, pero llevándose consigo a los de Wall Street. O, por ejemplo, que esto va a seguir en aumento porque las acciones de Blockbuster, de Nokia, de BlackBerry, también empezaron a subir a partir del mismo esquema, de tratar de ayudar a que no quiebren. Bueno, eso que ya explicamos. La bolsa es un mundo muy, muy raro, desregularizado, donde todo el mundo puede comprar o puede vender acciones en cualquier momento. Perdón, dije en cualquier momento, ¿verdad? Robinhood se llama una aplicación de compra y venta de acciones para gente normal, para gente como nosotros. Y que siempre se publicitó con un eslogan como decir que eran el democratizador del mercado de valores. Pero hoy decidió que ninguno de sus usuarios iba a poder comprar acciones de GameStop, de Blockbuster o de BlackBerry. ¿Por qué? Y como dice, no hay por qué. Los grandes de Wall Street que siempre apostaron por la desregularización del sector, es decir, porque no haya normas y que se les permita hacer lo que se les plazca. Bueno, esos mismos hoy están llorando ahora para que las personas de a pie no puedan tener esta posibilidad de realizar este tipo de jugadas. ¿Por qué? Acá sí tenemos un por qué. Porque no les conviene, porque toman un poquitito de su propia medicina. ¿Es este un troleo monumental o el inicio de una revolución? Solo el tiempo lo va a decir. Lo cierto y lo concreto es que lo más probable es que esta victoria pírrica de los internautas termine en más regulaciones para que esto no vuelva a suceder. Y que, digamos todos, si permite también que los fondos dejen de especular con fundir empresas, habrá valido la pena y habrá valido la inversión. Bienvenidos a una edición más de Silvero. Tenemos muchas noticias. Hacemos una pausa. Venimos enseguida. Segunda parte del programa. Tenemos que hablar de cosas locales. Obviamente es momento de las noticias. Las noticias en serio están en www.hoy.com.pgr. Momento del triple. Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas capturaron a dos jóvenes proveedores de droga con 36 paquetes listos para la venta. La detención se produjo en la localidad de Filadelfia, departamento de Boquerón. Según el informe, la Senat lleva adelante varios operativos destinados a la desarticulación de focos de distribución de drogas en localidades del interior. El Chaco, mirá vos. En esa línea se produjo la intervención a una vivienda ubicada en Filadelfia, departamento de Boquerón, donde dos jóvenes eran los que terminaron siendo capturados por la venta de marihuana. Durante este allanamiento, durante este procedimiento, los agentes antidrogas confiscaron en poder de Arturo Emanuel Álvarez Domínguez, de 25 años, y de Iván Marcos Zanella, de 21, unos 36 paquetes de marihuana preparados para la venta. El peso total de la droga fue de 965 gramos. Como parte de las evidencias, también fueron decomisados teléfonos celulares, que podrían brindar alguna información sobre qué menonita les compra, no sé qué más les va a decir. Sobre el manejo del punto de distribución y si existían otros tipos de drogas en las entregas y los posibles proveedores. Esa es la parte importante siempre. Esto, por cierto, no era lo que se planteaba Bruce Springton sobre Filadelfia. Pero bueno, que sea marihuana está hasta justificado en las comunidades menonitas, ¿verdad? La zona de la zona es natural, es orgánica, no tiene ningún proceso tecnológico. Está bien. Noticia número dos. Inicialmente, cerca de 800 mil personas serán inmunizadas dentro del primer grupo prioritario, que incluye al personal de blanco y mayores de 60 años, que deberán permanecer al menos 30 minutos en el vacunatorio asignado ante la posible manifestación de efectos adversos. Estamos hablando de la vacuna. Unos 45 mil profesionales de salud y 720 mil personas mayores de 60 años forman parte del primer grupo prioritario para recibir las primeras dosis que van a arribar al país en febrero próximo. La modalidad de agendamiento para acceder a la vacuna va a ser vía web. Y el sistema desarrollado para el efecto está prácticamente terminado, dijo hoy el doctor Gustavo Chamorro del programa ampliado de inmunizaciones. Va a estar disponible a través de la página del Ministerio de Salud Pública y se va a agendar e identificar al usuario que será notificado de cuándo y de dónde va a recibir la dosis de la vacuna, explicó hoy en contacto con la 920 AM que me entero existe todavía. El profesional destacó que se debe tener en cuenta que se recurre al agendamiento porque se trata de una vacuna aprobada para uso de emergencia y no por las instituciones reguladoras internacionales, por lo que requiere de una mayor observación y de vigilancia de los grupos que la reciban. Tal es así que los vacunatorios, que van a ser siete, están siendo acondicionados para que los usuarios puedan permanecer media hora posterior a la aplicación del pinchazo para detectar efectos adversos. No obstante, atender esto, adelantó que en la vigilancia de estos casos se podría extender hasta por tres años. Indicó que si bien aún no se maneja la cantidad de dosis ni la fecha de llegada a nivel mundial, estas son entregadas en lotes y de acuerdo a la disponibilidad de producción de las empresas desarrolladoras. Chamorro también indicó que lo más probable es que la vacuna que llega a Paraguay, la vacuna que se trae al país, vaya a ser aquella con plataforma de vector viral, que es la que puede manipularse a temperatura normal y sin mayores inconvenientes para su distribución. Acá hay que decir una cosa, en esos 30 minutos que le van a tomar a las personas después, le van a tomar exámenes de idiomas, principalmente para saber si rápidamente aprendieron ruso y la pregunta que le van a hacer los médicos va a ser, ¿se siente usted comunista? Y si decís no, seguís tu vida como si nada. Noticia número tres. Tras la renuncia del ingeniero Héctor Richard como asesor del Gabinete Civil de la Presidencia y al equipo negociador del anexo C del Tratado de Itaipú, Juan Ernesto Villamayor confirmó que finalmente la responsabilidad recaerá sobre la figura del ingeniero Guillermo López Flores. En entrevista con la radio 730M, son muy amigos por cierto, el jefe del Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, mencionó que el renunciante Héctor Richard le comentó que decidió dar un paso al costado porque recibe propuestas más interesantes en el ámbito privado. Me dijo que le están pagando tiempo completo en el sector privado y que esa es su vida. No tiene nada que ver con lo que se especuló de cambios. Es su vida privada, va a ganar más que en el sector público, dijo el señor Villamayor. El entrevistado confirmó que el elegido para suplir la vacancia fue el ingeniero Guillermo López Flores. Celebro y aplaudo el hecho de que López Flores tome la aposta. Es una persona muy bien formada, dijo, y refirió que su tarea será la de recolección y organización de datos para luego entregar todo el insumo a la Cancillería y eventualmente a Itaipú para que estas instituciones sean las que tengan que llevar adelante las negociaciones con el Brasil. Por su parte, el ahora ex asesor del Gabinete Civil de la Presidencia aseguró a la Radio 970 y al Canal Gen que los motivos de su renuncia como miembro del equipo negociador del anexo C del Tratado de Itaipú, guardan relación a lo personal y profesional y que no hubo inconveniente alguno con los demás negociadores. El balance del trabajo realizado en este tiempo es altamente positivo y me encuentro satisfecho. Lo que queremos es buscar una tarifa intermedia que represente un valor accesible tanto para la ANDE como para Electrobras, comentó el entrevistado. Respecto a su reemplazo, Richard coincidió en que Guillermo López Flores es un profesional de larga trayectoria y de primer nivel y que por lo tanto está seguro que va a hacer un buen trabajo. Yo no es que no confíe en lo que esta gente puede hacer con Itaipú, pero por las dudas, buscando en Google, encontramos el IPOR Berglis, Centro de Estudios Brasileños, Caniem y el Políglota, Idioma y Cultura, como lugares para empezar a hacer cursos intensivos de portugués. O Mikey, manda la pausa, venimos enseguida, na cuarta-feira, por jen, por jen, vambora. Este último bloque es muy sencillo, se denomina ¿Y a mí qué me importa? Donde algo que pase, por ejemplo, una declaración, una ley, un tratado, algo que sea noticia y que cuando vos digas ¿A mí qué me importa? ¿Cómo me afecta eso? Bueno, vamos a la presentación de este bloque. Veamos lo que dijo esta mañana el señor Presidente de la República, excelentísimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, don Mario Abdo Benítez Jr. Por salud mental ya no leo las noticias, me levanto temprano, leo la Biblia y salgo a trabajar. Lo dijo Mario Abdo Benítez, presidente de la República del Paraguay, tuiteado por nuestra colega Jaqueline Benítez del canal Unicanal. Y digamos lo siguiente, tal vez para el presidente de la República no escuchar lo que se opina de su gobierno es algo positivo, le ayuda a seguir aislado de lo que opina la gente, de lo que opinan los medios, de las críticas a su gestión. Así como un nene cuando se tapa los oídos y grita ¡Ah! ¡No te escucho! ¡Yo no te escucho! ¡No te escucho! El puente de Ñenduti vale dos millones de dólares, vale cada uno de los millones que gastamos, la, 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 la! Esto dijo Mario Abdo Benítez. Vamos a seguir trabajando, no se preocupen por lo que escuchan, yo hace rato ya no leo nada. Especial ya no leo nada, por salud mental. Me levanto tranquilo, leo la Biblia a la mañana y salgo a trabajar por nuestro pueblo y con mucha esperanza en el futuro. Ustedes le aplauden. ¿Cuándo le yo la pregunta? Pero bueno, al margen. Yo no sé, no creo, no creo que la actitud sea apropiada para un gobernante. Nosotros, por ejemplo, hacemos todo lo contrario. Leemos las críticas, las tenemos en cuenta y nos nutrimos de ellas. Como pueden ver en nuestra sección exclusiva, Silvio responde, pero en este caso también en esta pregunta que ven a continuación. Isaías Martínez nos pregunta, ¿por qué la prensa paraguaya está tan pendiente de los curepas? Que digan lo que quieran, que hagan lo que se les antoja. A nosotros qué mierda nos importa lo que pasa en su país. A ver, Isaías. Argentina es el país que mayor cantidad de paraguayos tiene viviendo ahí. O sea, por ejemplo, si vos tomás como, para ponerlo como relación, Asunción tiene 500.000 habitantes, paraguayos viviendo acá. ¿Cuál es la ciudad más poblada de paraguayos en el mundo? No es Asunción, es Buenos Aires. En Buenos Aires hay un millón de paraguayos. Entonces, lo que pase con los paraguayos en Argentina, la manera en que se refiere a nosotros, tiene alguna relevancia. Entonces, le damos cierto espacio. No es que estamos demasiado pendientes, sino que tenemos que entender que de algún modo chocan intereses entre países vecinos. Listo, perfecto. Podemos cerrar este paréntesis y volvamos al presidente de la República. Porque él dice que no lee más. Y ahora entendemos todo. ¿Cómo es que, por ejemplo, el presidente le mantiene a Villamayor con la cantidad de críticas que hay en su contra? O sea, ni siquiera se integra él de lo que está pasando en el país, de que están rifando el país. De hecho, yo por ejemplo me imagino a un asesor, viene tempranito a la mañana y dice, Prezi, Prezi, la gente, la gente está enojada por lo de Villamayor. Y Marito así en plan, no me pido, estoy leyendo la Biblia. O sea, no me moleste con tú la nación. Si la pregunta tuya acá en este entonces es, ¿y a mí qué? ¿A mí qué me importa? La pregunta se responde muy fácilmente. Como ateo, como ateo. Está bueno leer la Biblia. Es un libro donde hay mucha sabiduría, hay muchas enseñanzas importantes, pero si solamente vas a leer la Biblia, entonces estamos en un problema. Porque entonces vamos caminando despacito a convertirnos en una especie de Irán sin energía nuclear. Pero por suerte, en Paraguay, existe una separación entre iglesia y Estado. Todavía. Se acabó el show por hoy, nos reencontramos mañana. Les guste o no les guste, acá por la señal de Gena, a las ocho y media. Chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó la música pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá.